El Consejo Municipal decidió postergar votación del pedido de vacancia contra el regidor Hernán Aquino. Cabe recordar que este pedido de vacancia fue realizado por el abogado Carlos Calderón, quien cuestiona que Aquino haya sido a la vez designado por el alcalde del distrito de Huanchaco como uno de sus gerentes. Resaltó que confía en lograr dicha vacancia. Es un debate jurídico sobre la materia y que él demuestre que no hay la incompatibilidad, que nosotros hemos demostrado que sí existe. Que los regidores votarán conforme a derecho y como hemos demostrado, por la incompatibilidad producida. Destacó que ya es hora que el jurado ponga un límite a los excesos de César Acuña, pues este ya no es el patrón municipal de Trujillo. Que el señor Acuña no reina en la ciudad, que no es el patrón de la administración municipal, los regidores voten conforme a derecho como corresponde y determinen la salida del señor Aquino por esta incompatibilidad y porque ya es hora de ponerle límite a estos excesos. La ley es para todos y ya basta de este tipo de abusos a los que César Acuña nos tiene acostumbrados. Precisó que le da vergüenza ajena la anterior decisión tomada por el Jurado Nacional de Elecciones en Lima, debido a que resolvió en favor del entonces alcalde César Acuña, cuando éste pidió su vacancia. La vacancia contra César Acuña, que recordemos fue el proceso de vacancia más largo de la historia de la justicia electoral peruana. Casi año y medio que el Jurado Nacional demoró el proceso para finalmente salvarle la vida a Acuña en una resolución que cuando la leo todavía me da vergüenza ajena.